Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Ya estoy aquí de vuelta, continuamos con los vídeos, continuamos con la información, el debate, la opinión y todas esas cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos que tanto nos gustan a todos los miembros de esta comunidad de Skyhammer. Ayer, lamentablemente, no hubo vídeo porque, como bien comenté en la pestañita de Comunidad, ya estuve en Málaga haciendo algunas historias con mi banda, para que los que no lo sepáis que sois nuevos, yo tengo una banda de rock llamada Lightamon Shadows y en la descripción tenéis el enlace por si queréis pasar por el canal y echarle un vistazo. Una vez dicho esto, quiero daros las gracias a todos los que estáis ahí, en especial a los nuevos suscriptores, ya hemos superado los 1800, estamos muy cerquita de los 2000 suscriptores, así que vamos a continuar trabajando. Muchas gracias a todos y hoy quiero hablaros sobre un tema que me habéis dejado en los comentarios de más de un vídeo. Vamos a hablar sobre el tamaño del disco duro de PlayStation 5 y sobre la capacidad, los gigas que tendremos disponibles una vez tengamos instalado el sistema operativo. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno señores, este es un tema importante. La capacidad de los discos duros me parece que es algo de lo que hay que hablar. Y si vosotros habéis tenido una PlayStation 4, si habéis tenido una Xbox o cualquier consola con una capacidad de 500 gigas, os habréis dado cuenta de que si un juego ocupa 90 gigas, 100 gigas, lo que sea, con 3, 4, 4 juegos y medio, ya habéis llenado el disco duro. Esto es un problema, sobre todo si jugamos a juegos como Call of Duty Warzone, si jugamos a juegos como Red Dead Redemption, si jugamos a juegos como, por ejemplo, GTA... Bueno, en fin, hay ciertos juegos que ocupan muchos espacios, Assassin's Creed Odyssey creo que también ocupaba bastante. Bueno, en fin, yo afortunadamente tengo un disco duro externo de un tera en PlayStation 4, en Xbox One tengo un disco duro de un giga... De un giga, a ver, no me cabe ni un juego. Un disco duro de un tera en Xbox One y la verdad es que siempre falta espacio. Hay otros creadores de contenido que están diciendo ¿Para qué quieres tener instalados más de 4 juegos si no vas a jugar a más de 4? Bueno, señores, a mí me gusta tener instalados tantos juegos como sea posible porque hoy me apetece jugar a Yakuza, mañana me apetece jugar a Gears 5, echar una horda rápida, pasado me apetece continuar consiguiendo trofeos en The Last of Us 2, echarle un ratito a Final Fantasy VII Remake, a ver si consigo el trofeo de platino, luego quiero volver a la Xbox, a jugar al Ghost Recon, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero en general son los juegos a los que estoy jugando, una partidita al Battlefield, todo eso son juegos que ocupan mucho espacio y si solamente podemos instalar 3 o 4 creo que va a ser un problema. Cuando se anunciaron PlayStation 5 y Xbox Series X, llamó la atención, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, el hecho de que Xbox Series X tuviera un disco duro de 1TB y PlayStation un disco duro de 825 GB. Decían que este disco duro era de 825 GB en total, sin contar el sistema operativo de la consola. Una vez le instalas el sistema operativo, que vendrá instalado de fábrica, se te queda, según un insider ahora que está comentando, se te quedan 700 GB. Yo la noticia la voy a leer desde, hoy la voy a leer desde Muy Computer. Cada día cojo una página distinta, ya sabéis que yo soy bastante crítico con la prensa, pero vamos a ver qué nos dicen aquí en Muy Computer. PlayStation 5 tendrá un SSD de 825 GB, pero solo 700 GB de espacio disponible para el usuario. Sony confirmó durante el evento de PlayStation 5 que su consola de nueva generación utilizará un SSD de alto rendimiento capaz de ofrecer una velocidad de transferencia de hasta 5,5 GB sin comprimir por segundo y que su capacidad de almacenamiento será de 825 GB. Es una cifra curiosa y nada habitual, ya que lo normal es encontrarnos configuraciones de 960 GB o 1 TB. PlayStation 5 ha hecho mucho hincapié en la importancia que tiene este SSD personalizado. Esto es un SSD propio para PlayStation. Se supone que no es un SSD que nosotros podamos comprar en una tienda o en Internet o donde sea, en Amazon, PC Componentes, yo que sé, donde queráis, y ponerlo en nuestra consola o en nuestro ordenador, que es un disco duro que es específico para PlayStation 5 y esto le da una velocidad mayor. Bueno, vamos a ver si esto es realmente así o si tiene... A ver, será así, si lo han dicho será así. Pero vamos a ver esto si tiene una ventaja competitiva una vez ponemos la consola, ¿no? Sin embargo, me resulta raro eso de los 825. Yo lo dije desde el principio, ¿por qué no un TB? ¿Tanto se incrementa el precio si ponemos un TB? Son 960, 1000 GB, ¿tanto se incrementaría el precio? ¿Por qué 825? No me parece que sea algo muy común, pero bueno, vamos a seguir con las noticias. Mark Cerny dio a entender en su momento que esa configuración era la que mejor valor ofrecía al usuario, un comentario que parece indicar que tuvieron que limitar un poco la capacidad de almacenamiento para que los costes no se disparasen. El caso es que, como ocurre con cualquier producto que trae un sistema operativo y unas aplicaciones preinstaladas, la cantidad de espacio que tendrá disponible el usuario en PlayStation 5 será mucho menor. Yo creo que esos 825 corresponden a los precios, porque hay que recordar que PlayStation 5 y Xbox Series X son consolas que van a ser muy caras de producir y que, en general, cuando una consola se vende, la compañía que la produce no tiene unos grandes beneficios. Ya lo he comentado en el canal alguna vez, cuando vosotros compráis una PlayStation 4, y pagáis 300 euros, 300 dólares, la mayor parte de ahí se lo queda a la tienda, son impuestos, se lo queda a la distribuidora, etc., la fabricación, pero la tajada, los beneficios que saca Sony cuando compráis a PlayStation 4 pueden ser 10 euros, 20 euros, no llegará seguramente ni a 50 euros. Pues aquí, para que no se dispare mucho el precio, quizá por eso tengamos los 825 gigas. Según una reciente filtración, PlayStation 5 tendrá disponibles 700 gigas, de ese total de 825. Vamos a poner esto en contexto para entender si es mucho o si es poco. Un juego como Destiny 2, con todas sus expansiones, ocupa casi 100 gigas, pero hay títulos como Call of Duty Warzone que ya han superado la barrera de los 200 gigas. Yo no soy usuario de Call of Duty, o por lo menos del Warzone, y no sabía que llegaba a los 200 gigas. ¿Vosotros lo tenéis instalado? Os ha ocupado 200 gigas, me parece una exageración, pero bueno, los números no mienten. Contar con 700 gigas para espacio, para instalar juegos en una videoconsola, es poco, tanto que puede acabar limitando la experiencia de uso a corto plazo. PlayStation 5 utilizará una versión personalizada de FreeBSD12. La fuente de esta filtración también nos ha dejado algunos detalles interesantes, relacionado con otras cuestiones técnicas de la consola, y ha reiterado los precios de venta que vimos en su momento, aunque introduciendo ciertas modificaciones en algunos accesorios. En cuanto a la utilización de FreeBSD12 como sistema operativo en PlayStation 5, debo decir que no me sorprende. Al fin y al cabo, PlayStation 4 usa FreeBSD9. Con respecto a los nuevos precios, solo hay cambios, como he indicado en algunos accesorios, lo que significa que el precio de PlayStation 5 se mantiene en 499€ para la versión estándar y 399€ para la versión sin unidad óptica. Por contra, el precio del DualSense sube de 60€ a 70€, 69,99€ dólares, y la cámara HD también ha subido a 70€. Digo 70€ aunque ponga 69,99€, ¿vale? Por su parte, el kit de realidad virtual PSVR de nueva generación ha sido listado a un precio de 400€ dólares. Tened en cuenta que ninguno de los precios que hemos dado tiene confirmación oficial, aunque encajan perfectamente con las últimas filtraciones y tienen mucho sentido. El pack básico de PlayStation 5 incluirá la consola con un SSD de 825GB, 700GB libres, como hemos dicho, y vendrá acompañada de un mando DualSense, un cable de carga USB Type-C tipo C, cable de alimentación y un HDMI 2.1, que será imprescindible para disfrutar de todo el potencial de la consola de Sony. Tened en cuenta que hay que buscar los HDMI 2.1 para poder disfrutar de los 4K, para poder disfrutar en algunos casos de esa experiencia con 60 FPS o incluso más. Porque los cables HDMI normales no soportan 4K, ¿ok? Normalmente una consola que funciona 4K ya te trae ese cable. La Xbox ya viene con ese cable, no viene con un HDMI normal. Xbox One XOS. Según la fuente de esta información, Sony tiene previsto abrir las precompras de PlayStation 5 el próximo 9 de septiembre. Una fecha que casa perfectamente con los rumores que apuntan a un posible lanzamiento en noviembre. Bien, hasta aquí está la información, ¿vale? Yo voy a daros un poquito mi opinión, voy a profundizar un pelín más y espero que me dejéis en los comentarios lo que vosotros opináis o pensáis. El 9 de septiembre dicen aquí, voy a lo más interesante realmente, el 9 de septiembre dicen que se abre la precompra. 9 de septiembre, estamos hablando de... ¿3 semanas? No llega a 3 semanas. 9 de septiembre... 9 de septiembre, una... Sí, 2 semanas, 2 semanas. Habíamos hablado mucho sobre dos eventos de Xbox y de PlayStation que iban a tener lugar a finales de agosto. No sabemos nada al respecto, así que quizá sea a principios de septiembre cuando digan algo. Aquí ya se les está echando el tiempo encima. Y si ponen en precompra la PlayStation el día 9, pues habrá mucha gente que la comprará. Yo conozco a más de un amigo que quiere comprar la PlayStation 5 de lanzamiento y estoy seguro de que en cuanto salga la va a precomprar. Entonces, ya deberían ir abriendo las cosas. Aún así, aunque no sepamos ni la fecha de precompra, ni el precio final, ni la fecha de salida realmente, os aconsejo que aquellos que queráis comprar una PlayStation 5 o una Xbox Series X estéis ahorrando ya. No esperéis a que digan el precio porque el precio puede variar, vamos a decir, entre 450, 500, 550. No creo que llegue a 600 en ninguna de las dos consolas. 400 quizá la versión digital de PlayStation 4. No esperéis. Empezad a ahorrar cuanto antes, lo que podáis, ya que si esperáis a que den el precio estáis perdiendo días o semanas de ese posible ahorro que os vendrá muy bien para el día de compra. Entonces, sobre los precios. Estos precios son los que hemos manejado. Yo ya hice un vídeo en el canal hace dos o tres meses hablando sobre estos precios. Me parece que son precios creíbles. Me parece 500 euros la consola. No es un precio barato, pero bueno, creo que la tecnología que tiene PlayStation 5 es una tecnología suficientemente potente como para pagar 500 euros por ella. Claro que cuanto más alto sea el precio, menos gente la va a poder comprar o la va a poder disfrutar. Hay que tener en cuenta que hasta hace nada la PlayStation 4 Slim estaba a 300 euros. PlayStation 4 Pro a 400 euros. Si ahora mismo está la PlayStation 4 Pro en una tienda a 400 euros, dentro de dos meses tenemos la PlayStation 5 a 500, pues yo prefiero pagar esos 100 euros y llevarme la PlayStation 5, la verdad. O incluso la digital. Haré otro vídeo hablando sobre el tema de la consola digital, la versión digital de PlayStation 5, porque creo... creo que es algo que merece la pena comentar. Hay mucha desinformación, hay mucha gente que está haciendo polémica, que está creando polémica en torno a la PlayStation 5 digital. Y bueno, yo quiero hablar sobre eso porque ya sabéis que Xbox ya sacó una consola digital, la Xbox One S All Digital, y en el momento en el que la pusieron de oferta se agotó en todos lados. Entonces, haré un vídeo hablando sobre eso. Precios, 70 euros el mando, pues es que a día de hoy un DualShock 4 cuesta 65, o casi los 70. Entonces, me parece normal, me parece lógico. Aquí hablan de un kit nuevo de realidad virtual, yo imagino que seguirán apostando por realidad virtual, 400 euros. Está bien, el problema es que desde mi punto de vista es un dinerito, porque te gastan los 500 euros de la consola o los 400 más los otros 400, es un dinero, son casi 1000 euros, 800 euros, 800 euros si tiramos de la consola digital, 900 si tiramos de la consola con lector de CD para disfrutar de la realidad virtual. No todo el mundo se la va a poder permitir y a mí no me llama la atención lo suficiente como para invertir en ella esta cantidad de dinero. Así que bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios lo que vosotros opináis. Se me olvidaba una cosa, los discos duros normales, los que van conectados con USB, se supone que serán compatibles para jugar a juegos de PlayStation 4, no para jugar a juegos de PlayStation 5. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque claro, PlayStation 5 depende de la velocidad de transmisión de datos de este disco duro. Entonces, el disco duro externo, un disco duro externo normal, como los que tenemos ahora mismo que van por USB, USB 2, creo que es, o bueno, en fin, no tienen esa velocidad de transmisión de datos. Entonces, te puede cargar un juego de PlayStation 4, pero la velocidad de datos que va a necesitar un juego de PlayStation 5 no la van a obtener con ese disco duro, con esos discos duros externos que estamos usando a día de hoy. Así que se supone que los vamos a tener disponibles, pero solamente para los juegos de PlayStation 4. Ahora, ¿cómo vamos a ampliar este almacenamiento? En Xbox Series X ya se ha anunciado que hay una ranura detrás para unos discos duros con tamaño, bueno, esto es una batería del mando de Xbox, ¿vale? Pero con un tamaño parecido a esto, sin la pestañita, y que los colocamos detrás y que tendrán un giga más. No van a ser baratos y hay una cosa importante y es que en PlayStation 5, corregidme si me equivoco, pero no hemos visto la parte trasera de la consola. En la parte trasera de la consola yo creo que podría haber una ranura especial para algún tipo de disco duro SSD personalizado, lo que quieras, el tipo de disco duro que use la PlayStation 5 para ampliar esa capacidad porque con 700 gigas no vamos a ningún lado. No sé si será formato disco duro, formato tarjeta, no lo sé, ya lo dirán, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros. No creo que Sony nos deje con solamente 700 gigas en la consola. Sería un paso atrás enorme y a mí como usuario me frustraría bastante. No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué opináis sobre la posibilidad de que tengamos disco duro personalizado para poder disfrutar de los juegos de PlayStation 5? Dejadme lo que opináis en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí yo os doy las gracias. Si sois nuevos en el canal, si es la primera vez que llegáis, yo os invito a que os suscribáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bye! ¡Gracias por ver!